Mira, hijito. ¡Ay! Ya ves, tienes que alzar los pies. Mira, Marcelo, qué bonita la laguna, ¿no? Mira. La laguna acá. ¡Wow! ¿Te gusta? Sí. ¡Vamos, vamos, camina! ¡Ven! ¡Vamos, ven! Marcelo, vamos. ¡Mamá! ¡Mamá! Termina. ¡Wow! Sí, está bien, está bien. ¡Mamá! ¡Mira esa palmera! ¡Qué bonito, ¿no? Sigue, sigue. ¡Eh, eh, nada! ¡Ah, el agua! ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡Vamos!